¿Ya estás grabando, no? Sí. Ya. Hola. Hola. Este es Ibi y el Chefsito, parte 4 creo. Sí, 4. Y hoy día tenemos una invitada especial, mi madre. Hola, mamá. Hola. Nunca habíamos hecho un video juntos, así que vamos a ver qué tal sale. A ver si es un éxito o fracaso. Pero yo creo que va a salir bien chévere. Así que, mamá, hoy día tú me vas a enseñar a hacer arroz con pollo. Un rico arroz con pollo. Primero vamos a freer el pollo. Con sal y pimienta. Listo. Pimienta. En Alemania no hay culantros, entonces vamos a echar espinaca. Claro. ¿Cómo le echamos todo de frente o como? Sí, claro. Son hojas de espinaca, pero así, congeladas. Y le echamos. Muy bien. ¿Cómo pelea una persona normal? ¿Cómo pelea un psicópata? 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 Muchísimas gracias. En vez de culantro, le echamos la espina acá. Ahora echamos el pollo. ¿Que ya se ha rocinado? Sí. Y aquí está la de piernas. Nada se desperdicia. Compramos una cerveza negra. Dunkelvía. 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 No. Cuidado como se cae. A ver, a ver. Cuidado, muela. ¿Salió? Mejor te vas a quedar resindiendo. Qué chinguelo vas a hacer. Ah, no, espérate. ¿Cuánto le tenemos que echar? Al ojo nomás. Al ojo. La mitad de la... Ya. Al ojo nomás. Para que esté borrachito. Ahora lo tenemos que cocinar para que... Ah, este. Un poco de agua, hijo. Un poco. Este. Ma, mira. Jito, ya viniste a Alemania, te vomiste borrachito. No, no me gusta. El pisco es mejor en Perú. Siempre me pisco. El pisco es chinguelo. ¿Qué? ¿Qué chinguelo? Ahora te pula. Sal y pimienta. ¿Ya le echaste seco? Sí. Creo que ya le podemos echar a vos, todavía no. Claro. Es como... Tampo. Y así vamos a cubrir. Tampo. El lasaño, 1600. No. Yo no se sota gana. Es así. El esprimidor. Pero eso se necesita el esprimidor de naranja. Un poquito de pimienta. Ahora sacamos el pollo. Una verjita pequeña, choclo, pero acá es maíz. El pimiento. ¿Listo? Fue amoroso. La mamita dijo que hay que parar, que se tiene que parar la cuchara. Y por fin terminamos la salcita. Falta el número 2. Nerd. Siento el olor a guancaina donde ni siquiera hay. Es extraño. Extendido el salón de carne. ¿Tú debes tener piernas? No. No me decías. No me decías. No, me decías. No. El momento de la verdad, es la hora de probar. Va a sonar riquísimo, muy bien, esperemos que les haya gustado este video y que puedan intentar hacerlo en sus casas y nada más, nos vemos en un... Ah no, denle like y suscríbanse. Adiós. 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 Adiós.